BATALLA DE TRANX 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 Yo sigo con esto, no me detengo, sigo de frente para que mires pendejo, no me das baja ni me bajas la punta, sigo con estos, haciendo buena rima. Yo, como chino brown, también tengo del sur, mejor me este, a ver el juego, profesor. Jesús, hey, me debo las cosas, sí, cabrón, ya, mejor, lárgate, me apaga el micrófono. Mira pendejo, si sigo con estos cabrones, yo no voy a apagar mi micrófono porque sigo con estos, ya la verga. Voy a dar un poco, pero sigo con estos, ya la verga. Me traigo un poco, como quiera, la coloco fácilmente y llego, sabes que ya estoy tan fondo, te duro el foco. Así lo hago, improvisando, a la verga, ya te estoy matando. Sí, sigo de frente, sigo este de pie, no me has matado, quédame caer y sigo cerca. ¡A la verga! Yo, 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 yo. Últimas barras, camarada, tengo con tu manada, tu mujer es rada, lírica ya colocada. Mira como lo hago aquí, con eso, fácilmente, tú no eres nada, soy honesto. No, 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 no. Mira, no me sale nada porque ya no lo tengo Traigo la piche en este topada de dos que hablo Y sigo con esto loco y uno me cayó Este morrito va a probar de la derrota Pa' que digan que ron es este es el ejemplo de que no debes de fumar mota Lo hago así improvisado, talón, lo hago así porque este es mi estilo calzado ya Ok, vamos a ser ganador por eliminación, abandono de batalla Hijo con la frente abajo Ganador de Kron Aplausos, manos arriba Saludos, manos Sonidos 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 ¡Vamos! ¡Gracias!